Te voy a entregar mi corazón Tú sabes si lo aceptas Es lo único que tengo Mi nombre es amor Hay sueños que se hacen realizar Yo quiero hacer el viento En vez de tus cervellos Somos la brisa del palmar Quiero ser la canción que más te guste El poema que recuerde El poema profundo amor Puede ser el tiempo inesorable Que tenga un día acabarme Más no podrá borrarme Tú sabes muy bien Mi nombre es amor Música Quiero ser la canción que más te guste El poema que recuerde Con el más profundo amor Puede ser el tiempo inexorable Depende un día acabarme Más no podrá borrarme Tú sabes muy bien Mi nombre es amor Es amor Música Música